Tal vez sea Mercurio, pero no te te leí Suelo hacerte esta eruda, pero esta duda me tiene aquí Y se siente extraño Convenzarme de que no te extraño Mi intuición como que un poco lo sabía Y ahora mi corazón me dice mala mía Y sigo haciéndome la fuerte para ya no verte Pa' que me escriba que me extraño sin no responderte Y ahora salgo con mi shorty en la naughty, la party Si te llego, story, papi, story Soy yo haciéndome la fuerte para ya no verte Yo sé que fui un mal hombre Que quiso saber soy yo, contigo no fui como lo corresponde Y ahora tengo que aceptarlo, anda y busca tu norte Y mami disfrútate de la fiesta con tu combo No te voy a molestar si me ves como estorbo Yo me quedo con los pibes jangueando detrás del biombo Y donde se esconde el sol, drogado, ciego y sorda Y ya no quiero mentirte, yeah, yeah Mi vida ha cambiado, baby, de que te fuiste Mi intención no era herirte, yeah, yeah Quizás me sirva la lección, tú te fijas triste Y sigo haciéndome la fuerte para ya no verte Pa' que me escriba que me extraño sin no responderte Y ahora salgo con mi shorty en la naughty, la cuarty Si te llego, story, papi, story Soy yo haciéndome la fuerte para ya no verte Te fallo la puntería y la mente me jodiste, cabrón Pero sé que no estás listo pa' esta conversación Baby, como yo, solo por televisión Y a los hombres como tú, siempre les falta visión Pa' tenernos a largo plazo Solo se hacen valientes con un vaso y un paso La relación se cancela, me trataste de segunda siendo la primera Y sigo haciéndome la fuerte para ya no verte Pa' que me escriba que me extraño sin no responderte Y ahora salgo con mi shorty en la naughty, la cuarty Si te llego, story, papi, story Soy yo haciéndome la fuerte para ya no verte Solero subte a esta eróga, pero esta hoja me tiene aquí Suelo sanzar esta eróga pero esta joja me tiene aquí Gracias.